Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet en esta ocasión les traigo la beta técnica una demostración de lo que es Fall Guys el nuevo juego en el que está involucrado de World War Digital y que está próximo a salir para este siguiente mes el 4 de agosto si no me equivoco pues ahorita los chicos los desarrolladores que no recuerdo el nombre de ellos están este pues sacando algunos códigos para lo que sería Steam lo que sería PlayStation 4 en los no recuerdo si también Xbox pero este bueno este y bueno ahí estuve tuve la oportunidad de estar jugando este este bonito juego y son 40 minutos de gameplay espero que les guste muchísimo no sé si lo puedo hacer uno no ahhh que bien ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a llegar, no voy a llegar a los 30, a los 40 No puede ser Tengo que llegar No sabe qué tal, es el único malo que tiene el juego, que tarda un poquito, tal vez es por la cantidad de jugadores que no hay mucha No me supo mucho Ok, está chido Que anden con sus versiones y técnicas, pruebas beta Esto es todo, esto es todo Gracias por ver el video Vientos, bueno, así no sé tan perro Espero no caerme Perfecto Ah, qué pendejo Chido, soy un chingón No ves Oh, me caí Chinga tu madre Qué poca madre Cuando te caí encima, te tiran esos jugadores Ah, no, no me caí No sé, ya pasé a bobo Jajajaja Llegué, 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 llegué Vientos Se ve que nos toca ahora Hay algunos escenarios que no he jugado Ah, ya sé cuál es este Espero poder llegar a tiempo ¡Su madre! Chido, 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 chido Chido, chido, chido Chido, chido, chido Chido, chido Chido, 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 chido Chido, 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 chido ¡Sí llego! Ok, 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 ok Estoy en el segundo Tercero, falso Creo que es un 3, ¿no? 4 Dependiendo de cuántos califiquen Creo, no sé A ver qué tal Ok, a ganar huevos No me sacaran ningún huevo No, no, no 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 Que difícil es agarrar huevos Ah, diablos No Diablos No, mamis Qué poca madre Lejos No 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 Ah bueno A menos mi equipo va a ser calífico Qué difícil es agarrar bobos A la madre Le quitaron los huevos a los amarillos Qué bueno Vamos a ver cuál nos toca Oh diablos Voy a valer madre Ahí es Ahí es No 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 me da tiempo No me da tiempo No No me da tiempo No 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 Este Ah, está bien perro este Ahora sí pueden, ahora sí Ah, está bien No mames Hay que dar la pinche vuelta Oh, no, ¿qué le pasó ahora? Me caí seguro, ¿verdad? ¿Me caí del servidor? Sí, me botó de alguna embeñada el servidor Me desconecté el servidor Bueno, vamos a seguir con este desmadrito un poquito más Porque sí me está gustando, sí me está entreteniendo un poquito Está divertido Es un Battle Royale pero bastante diferente Creo que es bastante ameno en cuanto al tipo de juego Y con respecto a los Battle Royale que uno está acostumbrado Entonces pues aquí ya no hay pinches disparos Aquí ya no hay este Pues andarse cuidando Ya no tienes que estar buscando balas, tus jugos, etcétera Cosas así por el estilo Entonces pues por una parte es extraño Muy distinto a lo que uno había jugado ya previamente Pero pues por otro lado también es divertido El poder Este, contar con un juego más Yo creo que se puede decir que es un plataformero Con un chingo de personajes desconocidos Y pues el único fin es llegar a la meta Entonces por ese lado también es Es extraño, es raro Pero es distinto, es diferente Y pues se ve bien Digo, es divertido Se juega divertido Espero que en algún momento se pueda Pues jugar con amigos, ¿no? No sé cómo va este desmadre No sé cómo va Otra vez, espero que no bote ahora sí el servidor A ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Aunque ya me pasó Bueno, ya jugué varias veces esto Entonces Este pequeño mapa Aunque ya no está Como todos nos caemos en la chingada Este, mientras nos caemos así Oh, no nos podemos levantar y valemos Bien feo No, no voy a llegar otra vez Puta madre Creo que si brincas Este Se dificulta un poquito más esto Ajá Híjole, ya estoy teniendo problemas con el servidor Ya, como que el detector se desmadre algo lento No, nos teníamos que caer Pendejo No, voy a llegar ¿Por qué le intento? No, ese de ahí fuiste tú, ¿verdad, cabrón? No mames No me estorbes, hijo de perra Vale o madre Ay, no No voy a llegar Uy, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede No mames No Ah, sí Sí Ay, ay, ay 24 ¡Oh! Primero me te aprizo Oh, no Ya madre Estaba llegando a la meta Madre de madre Ay, ay, ay Antes de que me tiren una chingada. Para reunir los puntos es un poquito lento, pero creo que es la idea de que voy a aceptar ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hit Parades! ¡Está chido este! ¡Al fin me cambiaron el escenario! ¡Al fin! ahora si espero poder este, pasar los pinches tubos esos no, 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 si se puede, si se puede, si se puede, si se puede a huevo, ahhh puto madre si, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos puto madre, no mames no mames, no mames, no mames, no mames, ahhh ahhh, ya pasé ahhh, si, ya encontramos el, el, el problema aquí jajaja, esta divertida ay, quienes, están jugando, quienes ya aprendieron a jugar, ya saben como, como pasar esto entonces no hay tanto problema, jajaja ahhh me gustan mucho las físicas, son muy feas jodidas, pero están muy divertidas y si son bastantes escenarios, eh si son bastantes escenarios espero poder, pasar si, si paso a huevo, que si paso a huevo, que si paso es cosa de la radio ay, que pendejo jajaja no si si ehhh ay no me lo estoramos un chingo, oigan ahhh no ahhh ese tipo tiene un thereof una persona jinga muere jajaja jajajajaj Si llegué, si llegué, si llegué, si llegué A huevo, a huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo ¡Ay, no! ¡Qué imbécil! ¡No mames! ¡Ay, por qué no! ¡No, ya no llegué! ¡No, no, ya no! Ya, pero ya, ¿pa' qué me quedo? ¡No puede ser! ¡Ay, no! Bueno, una última Está divertido Para quedarte un buen gatito Y seguir con eso ¡Ay, no, ya no! Liento A ver qué tal me va a dar El mismo pinche escenario ¡Vale, madre! Este juego no me queda Pero voy a inundar Sí se puede Chido, chido, chido Ya he llegado, ya he llegado Ya he llegado Vamos Sin eso, madre ¡Tú mames! ¡Qué poca madre! Camino imbécil, camino imbécil ¡Ay, tiene lag! ¡Ay, sí pasé! ¡No mames, sí pasé! ¡Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido Mientras menos cabrones hay Más, este, facilidades tiene uno Fácil, 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 fácil Llegas ¡No mames, pónganse la cuerda, güey! A ver si ya, a ver si ya, a ver si ya, a ver si ya Mientras menos ¡No, chinga, tu madre! ¡No puede ser! ¡Ay! No te veo, no voy a llegar O voy a llegar al último Ah, bueno, en fin ¡Sí que llegó! ¡Sí que llegó! ¡Qué puto de desmadres este pinche, güey! ¡Ya, ya, vaya! ¡Ya, ya, vaya! ¡Ya, ya, vaya, vaya! ¡Pafame eso! Sí, vamos Ok, a ver si vamos a ver que tal Que chido que me fue bien A ver que tal, a ver que tal Ah bueno, al menos ese si Está chidito No es Sí, a huevo, a huevo Sí, a huevo Chido, 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 ch ¡Mindos! Yo le encontré el truco a este de su madre... Sí, hay varios escenarios que no he jugado... ¡Ah, mira! ¡Oh, cabrón! ¡Memoria! ¡Chinga tu madre! Ok... Entonces tengo que memorizar el icono en pantalla... Ok... Ok... Piña... Digo... Acá, ¿no? Ok... 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 Naranja... Mandarina... Uva... Mandarina... Ok... No mames... Ah, sí... ¡A huevo! 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 Entonces... Uva... Uva... Ajá... Estoy en uva, ¿no? Ok... Sí, en uva, ajá... Naranja... ¡Tengo mis...! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Estoy... Estoy jóvenes... ¡A huevo! ¡A huevo! Chido... Es de chido, ¿eh? Me está gustando como... He podido llegar casi. A los finales. a ver qué tal se pone sí, va a estar perro tenemos que hacerlo con algo, con un tecladito con una teclita, o nada más empujar sí, va a estar perro no se puede, ahí llegamos no mames, ¿por qué vamos a perder? no, hijos de perra no unos culeros está chido eso, está chido eso no se les va a ir a un mar, qué bueno 12, híjole, a ver qué tal es la primerita vez que llegó tan, 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 tan tan, tan, tan lejos espero no valer madre tan feo fall moon thing ahhh, tengo que agarrarle hijo de su madre uff 1, 2, 3 no había estado acá me agradan las físicas de esa madre ay ya la, ya la, ya, 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 ya la armé ya la armé ya la armé No Maldita Al fin pude llegar un poquito más lejos Pero desafortunadamente no gané Espero que les haya gustado esta beta técnica De Fall Guys Este bonito gameplay al que pude acceder Y ojalá Les haya divertido bastante Tanto como yo me divertí Con este bonito Bad Royal Bien interesante Bien interesante Bueno, me despido Nos vemos hasta la próxima